Bueno, ahí va este corridazo, se llama Vida Peligrosa, con función de su servidor, Arsenal Efectivo, Fishing Your Voice, Legado 7, Omar Ruiz, algo así. Excelente como Javi. Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un gallito. Reflejando en los buenos tiempos, todo tranquilito. Muchas memorias en Mexicali, por la costa cierrando de París, mesa reservada con pocanas, con tonas a más. Avenidas de la primitera, que las prevías de la ojera, se marca el trabajo, no me rato, sea cuando sea. Y a la orden, listo pa'l desorden, preferí la vida peligrosa que el pez de joven. Ganando dinero, poder y respeto, seguiré chementos, acérquete a mi último deseo. Y en ocasión de escuela y de calle, mente avanza de su detalle, aprecio sean cosas que me pida a mí y a mi gente. Todo lo que sube también baja, es mejor no meterte con cariño y mal. Si me han apoyado, no lo olvido, nos traigo en la mente. Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumando mi estallito, reflejando en los buenos tiempos, todo tranquilito. Aquí a la orden, listo pa'l desorden, preferí la vida peligrosa que el pez de joven. Ganando dinero, poder y respeto, seguiré chementos, acérquete a mi último deseo. ¡Suscríbete a mi último deseo! ¡Suscríbete a mi último deseo! ¡Suscríbete a mi último deseo! Mucho alegre a mi me encanta. ¡Suscríbete a mi último deseo! ¡Suscríbete a mi último deseo! No hace falta decir yo soy el mentado. ¡Suscríbete a mi último deseo! ¡Suscríbete a mi último deseo! ¡Suscríbete a mi último deseo! Mis jefes como los quiero los cargo en la mente Mis carnales son de planta, los amo y se siente Mi compadre el oso bien listo para el ambiente No se raje mi gente que todo va a estar bien Que sigan al cien Cuídese mi gente no me vayan a extrañar Me regreso yo pa'l cielo y los voy a cuidar No se preocupen yo los miro desde acá Muchas gracias por todo lo que han hecho y la verdad Se agradece Yo soy muy aventado Jugando con hombre me gusta lo ambiente Por ahí el pomo me dice No hace falta ver si yo soy el mentado Hasta Bonaparte dejo No hace falta ver si yo soy el mentado No hace falta ver si yo fui el mentado No hace falta ver si yo soy el mentado Medianoche llego y la musita suena Me echo un pase para entrar en la loquera Te miro llegar y las luces reflejan Todos te miraban yo con boca abierta Una tentación me dio poderte besar Llevarte arriba la que no es la puerta Cada santita solita se revela No paraba de mirar ni te me acercas Me sacas a bailar no me lo esperaba Todos los vatos de envidia me tiraban Es que mírate en que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo, la rola se acaba Ay, me sacas a un cuarto foro No era santita mija, puro es la buena amada Mami la neta que tus besos se matan Eran un veneno pero me encantaban Lo que a mí me gusta que eres niña mala En la espalda con tus uñas me marcabas Eres diferente y nadie se te iguala Nunca me lo esperaba Sé como estaba contigo Contigo todo mi cuerpo se vibraba Cuando te vi mis ojos iluminaban Y a fin de cuentas tuve lo que deseaba Que bella de todo lo que deseaba Que bella de todo lo que deseaba Es que mírate en que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo, no era amor Fue devoción Y si quieres repetimos Tu cuerpo con el mío fue perfección ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un pase pa' entrar en calor Esto no acaba así hasta que salga el sol Soy simplemente un chavalo de la vida Disfrutándome la gozo todo el rato y diversión Billetes nunca han sobrado De una manera los saco Pero de eso si no hablo no me quemo Hablar ni yo me los junto Por eso el círculo cierro Son pocos en los que volvió Mis socios saben que yo no soy de juegos Los tragos son enlodados Todas se ponen morado Son cuatro no hará el trabajo Tres litros en galón Cargo cuadros me dan por barato Neta estoy bien conectado Soy muy vicioso No hay tundo Y el promón pa' los gatos Alerta por el silbido Cuando se escucha la clica Brinca en acción El puro sombra mal Perdí cuenta Quien me ha echado En la cama hay quien tumbado Soy la riata como yo Nunca habrá dos En Calipa radicamos Por el norte más exacto Con un leño ahorita me relago Quemando llanta de espejo Rolitas van retumbando Tu morra quiere conmigo Robadietas me dicen mucho cuidado No soy grande en eso ando Lo que hablas es el trabajo Luego viene lo ganado Joyas, casas, carros, caros Paciencia, pa' resultados Todo llega inesperado No me importa si pasa o no Lo que cuenta es que estoy vivo Con la bendición de mi Dios Me refiero, capten lo que ahorita canto Pe marca menos que vil En la cama hay quien 20 años y cuánto www.nagorean.com Sincronización Andrea Oroz Así me inicié, echando vueltas, yo era solo un mandadero De gente pesada, que controlaba por la ruta Y en muchas libras transporte entre Santa Mónica y San Diego Yo les trabajé, a tempranera, dulce cabecí a podos Identidad falsa, siempre he sido lanza La suerte es vana, si no le das la empujada Tienes que buscar el modo Los problemas, como siempre fue el dinero 80 mil de los grandes, a mi me debían los buenos Como no querían pagarme, decidieron entregarme Para sacarme del ruedo Pero conocí a sus bañas, también todo el movimiento Me les quedé en su dorral, fui controlando el terreno Y les cobré hasta intereses, ahora yo soy el patrón Y yo solo el mandadero Música He visto de negro, pero pa' los tratos siempre he sido blanco Y aunque yo soy franco Y nunca me espanto No les voy a dar mi nombre, solo le digo este apodo Por ahora soy el vero Música En la tierra en que nací, la vida no vale nada Pero a ratas y corrientes, ahí se les vende muy cara Y este toro ha demostrado a los que lo han traicionado Lo que trae entre las patas Soy el de la calle Juárez, pueblito de Nari Moro La suerte no me abandona, le sigo gozando el modo Como amigo soy el vero, el enemigo no me calen Con el balazo y veneno Música Y no hay para más Salve, salve Y ando con la maña Siempre arriba en la montaña Y así seguirán mis hazañas Pa' la guerra nunca falla Con un buen bucanas Me pego una pedateada Destrampado voy pa' la playa Y a una dama le pego una bailada Algo de la lavada Un buen viaje entre semanas Buenas libras, buenas pisteadas Buenos ratos con camaradas Y una fiesta privada Con pura caricatura Puro personaje Agarramos las curas Y ahora La gente se me arrima Que sin que ando jalando Que porque traigo un radio Y los virus polarizados Música Y puro griseras Oye, salve, salve Razers en las montañas Embrechados con la plebada Unos ratos entre camaradas La música nunca falta Y una fiesta privada Con pura caricatura Puro personaje Y agarramos las curas La gente se me arrima Que sin que ando jalando Que porque traigo un radio Y los virus polarizados Música 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 Mucho yo ya le he batallado Para llegar en donde ando La tarde yo ya me he esforzado Y aquí seguimos bien parados Yo soy de Quilas, Sinaloa Nos conocen como chicanos Acá en los güeros trabajamos Meneándoles todo el mercado A mis hermanos los aprecio Saben que estamos con respeto Los ahora que están en el cielo Aquí yo los llevo en mi pecho Las cosas se pusieron feas Mi padre le entró a la pelea Y pues él vengo a mi hermano Eso no lo hace cualquiera Y ahí le va pa' mi compa Abraham Y es su compa Luis R. Conrique el viejo Jalado Soy el menor de los chicanos Cargo una de los once fajadas La de los griegos en las cachas Por si surge alguna amenaza Aquí me gusta andar chambeando Yo no me meto con la gente Yo manejo mi propia línea Soy una persona consciente Abraham Severos es mi nombre Para que lo sepan mi gente Mi esposa y mi hija lo primero Por ellas aquí estoy vigente Ya me despido yo mi gente Y aquí seguimos al pendiente Mi esposa y mi hija lo primero La de los chicanos En las nubes ando al cien Y las plebitas andan bien En una Chevy del año Siempre me miran pasear Con ropa de pura marca Es lo que me gusta usar Andamos bien atrizados Con los ojos colorados Bien tumbados, relacados Navegando en los carros Roleteando por los barrios Con los cholos o los vagos Con las morras por un lado Con un vasito en la mano Y esto es Cuadra M viejo Con los otoño Como un otoño Y esto es Con un otoño Y esto es Con un otoño Y yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te ven Te marchas y que Yo no intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Oye, oye Al menos quedate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Que abrió tu paraíso Y yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te ven Te marchas y que Yo no intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Escucha, escucha, escucha Al menos quedate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió un paraíso Se me dice que Ahora vengo a visitarte A tu tupas saludarte 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 Sé que del cielo me ves Y desde allá de curarme Son palabras de una madre Son palabras de una madre Que lleve en el vientre a su hijo Y que ahora ya está confió El destino así lo quiso Y el tiempo sigue pasando Y nunca te olvidaremos Aquí seguir esperando Hasta volvernos a ver El recuerdo que yo tengo De mi mente no se va En mi corazón Y también identifica a Edgar Guzmán López El primero como sobrino Y el segundo como hijo De Joaquín Archibaldo Guzmán Loera A veces me pongo triste Porque no puedo mirarte Más de bien que tú me escuchas Porque tú eres mi gran ángel Y el desespero me llega Para reunirme contigo Tú iluminas mi sendero Por siempre serás mi niño Y el amor que yo te tengo Es como el mar tan inmenso Edgar por siempre serás El mayor de mis anhelos Y estas fueron las palabras De una madre para su hijo Que después regresará A visitar su recinto Más le va un detallito A las patas del gato No le busquen tres Cuántas letras Narraron su vida Y estas van escritas Para un gallo fin Y así suena Su compa Jesús Payana Y para el perientón Fiel La mazina Y así suena No le busquen tres Y así suena Y así suena Y así suena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre me miran pasear Con ropa de pura marca Es lo que me gusta usar Andamos bien atizados Con los ojos colorados Bien tumbados, relajados Navegando en los carros Ruleteando por los barrios Con los cholos o los magos Con las morras por un lado Y con un vasito en la mano Me stessi Y pura cuadra en el viejo ¡Suscríbete! Siempre me miran contento A donde quiera que voy Nada me dice en directo Relajado siempre estoy Ya me subo mi tronquito Y le piso sin pensar Forjate otro gallito Y a las nubes te irás Andamos bien atizados Con los ojos colorados Marihuanos relajados Navegando en los carros Por los tribus avanzando Los vidrios se están mirando Las rocinas retumbando Cuadra N va sonando ¡Suscríbete! 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 No sé, pero por ti Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me lleva de placer Cuando la oiga hablar Será que me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño en su querer En su brazo yo quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En mi cielo busco y mi estrella A la luna yo quiero subir Voy desvelado Por las calles esperando Encontrar A esa voz del ángel Que quiero amar ¿Dónde andarán? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Yo seguiré Desvelado Y sin agua Oye, desvelado, chiquitita Por un fuerte Dijeron Y escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En mi cielo busco y mi estrella A la luna yo quiero subir Voy desvelado Por las calles esperando Encontrar A esa voz del ángel Que quiero amar ¿Dónde andarán? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado Y sin agua No me deja descansar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre me miran pasear con ropa de pura marca. Es lo que me gusta usar. Andamos bien matizados con los ojos colorados, bien tumbados, relajados, navegando en los carros, ruleteando por los barrios con los cholos, solos, vagos, con las morras por un lado y con un vasito en la mano. Gracias por ver el video. Siempre me miran contento. Andamos bien matizados con los ojos colorados, marihuanos relajados, navegando en los carros por los tribus avanzando. Los vidrios se están vibrando, las cocinas retumbando, cuadra M va sonando. Los vidrios se están vibrando, las cocinas retumbando, cuadra M va sonando. Los vidrios se están vibrando, cuadra M va sonando. Escucha esto, escucha esto, escucha lo que digo. Viaje ocho horas en avión para ver tu cara. Viaje ocho horas en avión para ver tu cara. Viaje ocho horas en avión para ver tu cara. Me haces pensar Tal vez la distancia no te agradó Hoy si algo mal Empiezo a llorar Un beso me viste Causo para que me enamorara En ti soñara en ti Y regrese infeliz Ando más que mal Gracias por matar Mi alma Hear this shit Hear this shit what I say Viaje ocho horas Y en avión para Ver tu cara Llece, lece Llegué Me ilusione Porque soñaba Contigo estar Pero me sales Que al fin de cuentas No me querías Hear this part Hear this part El esfuerzo puse todo el rato Y tú nada Me haces pensar Tal vez la distancia no te agradó Y dime pa' qué De qué sirvió Trabajar y llegar a donde estoy Si tú no estás Si tú no estás Hay un frío en mi cama Que ni con mil cobijas Puedo calmar Si tú no estás Y dime de qué sirve Tener una cubana De oro, diamantes En mi cuello Hasta el frío Sin tu beso Sin tu calor Y dime de qué sirvió Tener un ronex Y yo sin mi mano Va a estar fría Sin la tuya Que yo quisiera tomar Y dime de qué sirvió Tener casas Carros Y estas cosas Que ya no me llenan Si tú no estás Zapatía fina Tentación es Gucci La gente siempre va a tener algo que decir Familia sigue hablando de cómo yo crecí Qué culpa tienen mis padres si yo nací así Sé lo que piensan Y no me importa Porque al mirarla El corazón me explota Sé lo que dicen Y aunque critiquen Me vale verga Y eso tómenlo en nota Y si amarles es un pecado Creo que yo no voy al cielo Y nos vestimos de Versace Junta llegando al infierno Pama, licor, drogas y también su amor Se encuentran cosas lindas en este abismo Se sufren muchos días sin sentir el dolor Ya no me da miedo morir en pecado Zapatía fina Tentación es Gucci La gente siempre va a tener algo que decir Familia sigue hablando de cómo yo crecí Qué culpa tienen mis padres si yo nací así Sé lo que piensan Y no me importa Porque al mirarla el corazón me explota Sé lo que dicen Y aunque critiquen Me vale verga Y eso tómenlo en nota Y si amarles es un pecado Creo que yo no voy al cielo Y nos vestimos de Versace Junta llegando al infierno Pama, licor, drogas y también su amor Se encuentran cosas lindas en este abismo Se sufren muchos días sin sentir el dolor Ya no me da miedo morir en pecado Gracias por ver el video Un gallo panda relax Y otro para purgar En las nubes ando al cien Y las plebitas andan bien En un HB del año Siempre me miran pasear Con ropa de pura marca Es lo que me gusta usar Andamos bien altizados Con los ojos colorados Bien tumbados, relajados Navegando en los carros Ruleteando por los barrios Con los cholos o los magos Con las morras por un lado Y con un vasito en la mano Me stessi Y pura cuadren de viejo Música Siempre me miran contento A donde quiera que voy Nada me dice en directo Relajado siempre estoy Ya me subo mi tronquito Y le piso sin pensar Forjate otro gallito Y a las nubes te irás Andamos bien altizados Con los ojos colorados Marihuanos relajados Navegando en los carros Por los tribus avanzando Los vidrios se están vibrando Las rocinas retumbando Cuadra M va sonando Y a las nubes te irás Música ¡Suscríbete al canal! Hoy un hombre de respeto Y aquel que me lo ha faltado también ya conoce el miedo Saben bien lo del gobierno que en verdad me sobran huevos Que he mostrado les quedo Me gusta la adrenalina También me gustan las armas deportivas son mi vida Lo que en verdad no soporto son las lacras y madrinas A eso le doy un topón Y les dejé demostrado cuando rescaté a mi gente Me retaron pues pensaron que no les iba a hacer frente Qué sorpresa se llevó Por mi gente doy la vida si se ofrece sí señor Y no son mentiras viejón Échale mi compo ¡Ajá! Y hasta Guadalajara No crean que soy abusivo Solo que no soy dejado pero soy muy buen amigo Yo también vengo de abajo y no crean que de eso me olvido Mucho le he chingado yo Y soy de Guadalajara Para cuidar el terreno también traigo gente armada Equipados con cincuenta escuerdos y lanzagranadas Siempre listos pa' la acción Y hay veces que me destrampo Me relajo en la cabeza Con los mejores artistas tocando hasta que amanezcan Disfruto de lo mejor Me dicen el doble R Mucho gusto ya me voy ¡Ajá! Audio Jungle 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 Amorio Chaco 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 Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle